Pero esa ley tiene que dialogar con el cotidiano, tiene que dialogar con qué pasa si yo voy y le digo a mi vieja Ma, vivo con VIH, no con mi mamá que se enteró por página 12. Bueno, no me llevaba bien en ese momento y le avisó el diariero. Siempre una anécdota a mi familia.